Estoy triste, mi novio me engañó con mi mejor amiga, te entiendo perfectamente, ¿también te ha pasado? No, pero también hablo español Ay, putas mamadas, güey Putas mamadas al chile Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro video en mi canal, si les gusta denle like y compartan con sus amigos ¿Qué? ¿No tienes amigos? La felicidad la encu... A la verga se me peló el papel Bueno, déjame entrar, ¿para qué? Para poder salvarte, ¿de qué? De lo que te voy a hacer si no me dejas entrar, ¿qué pedo? Le voy a dar sus exámenes de menor a mayor calificación ¿Juan? ¿Juan? ¿Cómo perder una amistad en un solo paso? No, no te pases, güey No, no hagan eso, güey ¿Quién es adoptado? Por lo menos no fue un error A mí me eligieron, no Bueno Eh, sí, eh, sí Cuando le pides a tu novio que te diga lo que te molesta de ti Ya lleva más de 10 minutos hablando Ya se murió Stalin Güey, no mames, lo peor es que ya no saldrá Infinity War 2 WTF ¿Por qué no va a salir la película? Megan se tomó una foto frente al palacio cuando tenía 15 años de edad 22 años después se casó con el príncipe del palacio Oh, la verga Los machos no decimos esto y ya me voy a mimir Nos mimimos y ya Y sí, eh Fija Sácate el pañal Qué puto asco, güey O sea, eso me lo enseñó el otro día a Nicole, güey Qué puto perro asco, güey De viejitos cachondos, güey No mames Ya me compré mi pluma para el pen challenge No entendí No entendí este, ¿por qué? Porque está unoréxica Dale para abajo Ah, no, pues así sí Muy consternado por la muerte de Stan Lee Era un chavo con mucho futuro Es una pena que se vayan tan jóvenes Solo tenía 95 años Dice Chabelo Jóvenes, dice el verga Las hectáreas de verga que te valgo Y esas son pocas Dice ¿Qué? ¿Qué pedo con eso? Niños migrantes piden skins de Fortnite No Duele hacerse un tatuaje Depende de la zona Soy de Navajo a Sonora Entiendo este chiste simplemente porque Nicole es de Sonora Y sé que en Abujoa Está cabrón Está cabrón Últimamente andas enojada Necesitas un novio Hay uno que me gusta pero no entiende las enterecas para nada Apa ¿Y quién es? Uno que conozco Alex A la verga un tocayo Un tocayo Eh wey ¿Qué quieres wey? Conozco a alguien que se llama igual que tú ¿Cómo se llama wey? Ah ya Hasta yo me quedé ¿Cómo se llama? Hasta yo pendejo Entonces ¿Lo hacemos o no? Es que me da miedo dañar la amistad Solo vamos a culiar No te voy a prestar plata Buenas noches profesor ¿El examen de mañana será oral o escrito? Buenas noches bachiller ¿El examen será oral? Anal para el que no estudió La foto Si no tienes dinero para la fiesta de tu hijo Mejor no hagas nada Qué feo No mames ¿Cómo se llama la profe de ética? Susana Susana qué? Susana Oria Gracias ¿El examen tiene que tener introducción y todo ese rollo? Según yo sí Wey le puso Susana Oria Se pasa de ver Se pasa de verga Yo, tú, nuestro bebé ¿Quién se lo van a robar o qué? Qué mamones a la verga En este mundo puede ser lo que tú quieras ¿Puedo ser Tracer? Yo ya estoy Tracer Unidad de la Ruta 380 se estrelló contra un poste El conductor iba comiendo tamales Yo Un palito que se encontró mi perro Y mi perro Cuando no ha robado nada En una semana Se pasó de verga Wey Él mismo se pasó de verga Con él mismo ¿Qué le pasa? Cuando tengo que compartir comida con mi hermano No sabe que me lo voy a chingar en Navidad Ahorita somos compadros Qué hijo de puta Qué hijo de puta Si ya saben cómo soy Pa' qué ponen el arbolito de Navidad Qué gato La Lily Cuando tu mamá te estaba dando una coñaza Y llegaba a la visita Me gustan las mujeres altas La cara Me gustan las mujeres vagas La cara wey La cara Esto va a ser mi mini Feos pero de buenos sentimientos Guapos pero mujeriegos Todas las mujeres Todas las mujeres para allá Todos son iguales Ya no creo en el amor Ningún hombre Vale la pena Me rompió el corazón Todas las pendejas Ándele, ándele Váyase para allá Me encanta tu acento sonorense Dime algo Shinga tu madre Ay, mi conejo se metió a tu chat Ya que estoy aquí Hola, ¿cómo estás? Pues que se vaya Jugar con estrategia Escuchar disparos Y lanzarte a lo puro pendejo ¿Yo? Tu nalga Mi cara Tu otra nalga ¿Qué? Aquí guardé Allí en la comida del gato Qué buen meme Qué buen meme Hola a todos ¿Me podrían recomendar Hamburguesas de camarón Por favor? Gracias Hola, te recomiendo Hamburguesas de camarón Buenas noches Pues él dijo, güey Quisiera conocer a Stanley Lo harás Doc, pero Stanley ya está muerto Lo sé Oh Qué mal El demonio de mi habitación Cuando me pongo la sabana Por encima Qué pendejo O sea, puso el hilo Para cortarle el cuello A la verga No va a pasar como si nada Valió Cuando alguien está Destruyendo tu vida Pero eres tú mismo Ay, no Si un ladrón te dice El culo La vida ¿Qué le das? Me ha ocurrido Diez veces Sigo vivo A verga ¿Cómo te llamas, amiguito? Stanley Qué mal pedo, güey Última hora Muere Stanley Leyenda de los cómics Si ahí va el pendejo a buscar Stanley Trap Latino ¿Quién era Stanley? Stanley Feature en Bohemian Rhapsody Mejores canciones Stanley No Con este frío Ni calor se siente Enrique Peña ¿Cómo te llamas, niño? Stanley Ya, güey Dejen a Stanley Pobrecito Ve a la verga Exigimos al gobierno Nos brinde Exigimos al gobierno Nos brinde autobuses Para transportarnos Claro que sí Formen grupos De 43 en 43 Te vas a ver, verga Yo al enterarme Que mis risas en clase No cuentan como participación Hasta aquí mi reporte De clima, Joaquín 38 grados y menos 3 No Me gustas Gracias No mames, doña Este no es el corte Del Duki Ah, pinche viejo Que este ¿Para qué me pones Su iPhone en la cholla? No te pones De pinche verga Mira un mosquito Mátalo, güey Él tiene mi sangre Y Ya es de la familia Ay, no Yo disfrutando De mi comida Mi perro Qué pedo Y pues bueno chicos Hasta aquí el video De hoy Si les gustó No se les olviden Dejar su like Compartir Suscribirse Para más contenido Así También quiero recordarles Que esta noche Estaremos en vivo Por Twitch Twitch.tv Barra L El directo empieza Como eso De las 9 y media Hora mexicana Ciudad de México Para ser específicos Así que si no sabes Qué hora es Búscalo en Google Fácil, rápido Twitch.tv Barra L Te espero por allá Bye, bye 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 ¡Suscríbete!